Hola amigas, miren, tenemos un nuevo bebé. Tenemos un nuevo bebé, llegó a casa. Mi amiga me trajo una gatita que la hija no la puede tener. Sí, también la he encontrado en la calle. Que la habían encontrado en la calle, pero esta viene completa, es bebé de dinero, viene con todo. Viene con comida, plato, shampoo, arenero. Kinchi está alzada todavía. Viene completa esta bebé. Y acá está, ¿la hago? ¿La abro? Mirá, peón. A ver, abrimos, abrila. Vamos a ver que salga. Ay, quiere salir. ¡Lulú! ¿Lulú se llama? Ah, Lulú le ha puesto a la persona, Lulú. Lulú, mira. Se fue, quiere revisar todo. Notarle agüita. Lulú, ¿le va a dar? Vamos a ver que hace Lulú. Se fue. A ver, vamos a buscar a Lulú. Miren. Ya salía cuando pierda aquí. ¿Mulna, va, yo, eh? Sí, pero es fría. Ah, fría. ¿Dónde está? Se fue, Lulú, allá. Hola. Pero qué avispada que es. Al principio, así después ya se tranquiliza ya. No, no importa. Ay, está hermosa. Ay, encontró una lata con atún y la está chupando. No. Porque recién abrió una lata, tenía una lata de atún para... Encontró la lata de atún, mira, mira. Me va. No le va a hacer mal esa atún. Y la está chupando. Espero que no se corte la lengua. Mírate, corte la lengua. Acá tiene de la kimchi. Ahí están sus platos verdes. Y de uno comerán los dos ya, pues me imagino. Ahí comerán y saben para la... La comidita. Comida. Ah, este es hermenita para la tierra. Dice que lo sacas así, ¿sabes, no? Ah, sí, sí. Y este, la caca lo sale así y se cuela la caca y la arena queda limpia. Sí. Así aquí. Sí, sí, la de kimchi la tengo limpié. Se lo dejó ahí. Esto la limpié ayer todo. Ya ves dónde le colocas ya. Kimchi está en el otro cuarto. ¿Lulu desapareció? Lulu sigue con la lata de atún. Ah. Encontró la lata de atún. Ay, qué rica. Mira. Ya, pues me voy, hermanita. Me voy a dejo. Ah, dejo. Chao. Vio a Lulu. Y Lulu vio a kimchi. A ver si kimchi no la pelea. Kimchi. Mira. Mira. Qué cómica que es. Ay, esa sí que está cómica, ¿eh? Kimchi va a seguirla. Claro, kimchi no le da miedo porque es bebé. Kimchi. ¿Qué es eso? Un gatito. Ahí está el arenero de kimchi. ¿Quién quiere jugar con la cola? ¿Quién quiere persigue? ¿Quién quiere? La persigue. Bueno, después les cuento a ver qué más pasa. Aquí está loco la arena. Tenemos su arena, Luz, haciendo popó. ¡Qué linda! ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente! Muy bien, Lulu. Shinji la persigue. No, vos no te agradezca, ¿no? No, vos no te agradezca, ¿no? Mira, Lulu. Lulu. Lulu quiere conocer toda la casa. El kimchi está vigilando. A ver qué hace Lulu. ¿Qué es eso? Otro gatito. Otro gatito. Shinji la vigila. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lulula chiquita le hizo Lulula chiquita le hizo Lulula chiquita le hizo Lulula chiquita le hizo Lulula chiquita le hizo